Buen día, tutor. Soy César Augusto Conde Oyola, estudiante de la UNAD, inscrito en el programa de la tecnología de saneamiento ambiental. Actualmente estoy viendo la área de ética ambiental. La ética es la responsabilidad que tenemos nosotros con el ambiente y con los seres vivos. Se consultaron las guías y videos entregados en la rúbrica, donde podemos evidenciar ese maltrato que le hemos dado los seres humanos a los animales. Históricamente, algunos grandes personajes de la historia como Aristóteles referencian a los animales como seres no vivos, que no tienen sentimientos y emociones. En 1800, cuando llegó la revolución industrial, el renacimiento, se evidenció mucha afectación a los animales por aquella cuestión de encontrar nuevos métodos, nuevas vacunas, nuevos procedimientos científicos, médicos para curas de enfermedades. Se utilizaron muchos, como decimos, de conejillos de indias a los animales. Charles Darwin hace una gran aclaración que los animales tienen sentimientos, tienen emociones, no como las de nosotros los seres humanos, pero sí las expresan de otra forma muy diferente. La felicidad, la tristeza, el hambre. Igualmente, el especismo es aquellas especies que se creen más sobre los demás. Actualmente, el hombre se dice que porque tiene una forma de actuar, un pensamiento, un razonamiento, se cree sobre los animales, que no es así. Sí, los animales no humanos, como la vaca, el perro, el elefante, la jirafa, el gato, son diferentes. Sí, son diferentes a nosotros, pero también tienen sentimientos, emociones. Igualmente, tenemos, por ejemplo, no podemos comparar un animal no humano con una piedra, una planta, que pues ellos son seres vivos, pero no demuestran, con las plantas no demuestran sus sentimientos, a diferencia de un animal, que podemos captar, por ejemplo, cuando uno llega a la casa, un canino le bate la cola, se abalanza hacia uno. No, eso son emociones. Actualmente, nosotros los seres humanos hemos utilizado los animales como una herramienta, un método, un camino para dar vestuario, alimento y otros utensilios que siempre hemos necesitado de ellos. Se creía que los animales, porque no tienen, no utilizan una herramienta, no son seres humanos. No, eso es mentira. Se ha comprobado que los chimpancés utilizan herramientas para buscar su alimento. Igualmente, se ha comprobado que los, que por ejemplo, los perritos sienten tristeza al ver que no llega su amo. Entonces, debemos, en esta área, en este programa, tener en cuenta que los animales son seres con sentimientos y debemos respetarlos, ya sea de una forma, como adoptando estrategias. Hay mucha gente que es ventano, que son aquellos vegetarianos que ya no consumen carnes rojas, ni derivados de los animales, ni nada de esto. Entonces, es una buena estrategia para aplicar y para proteger nuestros animales. Que, a diferencia de nosotros, ellos no tienen quien los defienda, quien los respalde. Actualmente, las leyes están muy vagas. Las leyes no son específicas con el maltrato animal. Muchas gracias. Ese era mi punto de vista sobre este tema.